Muy buenas noches amigos y amigas que nos siguen muy puntualmente todos los días viernes en una emisión más de su programa Pregúntale a tu abogado. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a usted que amablemente nos sigue todos los viernes en esta emisión de tópicos jurídicos que ha implementado la barra de programación de tu diputado punto TV. Queremos recordarles a todos ustedes que tuvimos un periodo vacacional por eso no salimos al aire los últimos días de diciembre sin embargo en este año este es el programa de inicio del dos mil catorce esperemos que todo lo que ustedes se hayan propuesto para este año se les cumpla y que los que conducimos este programa de manera muy particular les deseamos un fuerte abrazo y queremos contribuir con el mismo a resolverles algunas dudas a través de los invitados que siempre tenemos para todos ustedes. Quiero dar la bienvenida a mi amigo y co-conductor el licenciado Juan Mario Mondragón. Mario bienvenido, feliz año, buenas noches. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Pues bienvenidos una vez más a esta emisión de Pregúntale a tu abogado que como todos los viernes lo hicimos el año pasado y este año pues esperemos que no sea la excepción. Tenemos como invitado al programa al doctor Alfredo Ríos Camarena que es doctor honoris causa y felicitamos en este programa y es catedrático también de la facultad de derecho e imparte las clases de teoría económica y garantías constitucionales. Doctor, bienvenido, muchas gracias, es un honor, un placer para nosotros. Muchas gracias. Nos engalana su presencia en este estudio y Mario como siempre muy buenos invitados. Claro que sí, este invitados de nuestra máxima casa de estudios que vamos a tocar un tema como todos los temas que tocamos todos los viernes y me refiero todos los viernes y todos los temas son de suma importancia porque son temas de relevancia y actuales. Hoy vamos a tocar el tema sobre hacia una constitución para el Distrito Federal. Recordemos que tenemos pendientes en la agenda legislativa este punto lo que es una constitución para el Distrito Federal. Vamos a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras y aquí el doctor pues nos va a mencionar los antecedentes de nuestra constitución política de los Estados mexicanos para posteriormente pues entrar a lo que es el tema del programa. Doctor, ¿quién nos puede comentar en relación a la constitución del 17? Bueno, antes que nada déjenme agradecerles la oportunidad de venir a este programa que enriquece la cultura jurídica porque vivimos un momento en que son tantas las reformas, tantos los cambios constitucionales y tantas las leyes secundarias que se están legislando, que bueno, el auditorio a veces tiene poca claridad respecto a los temas que hemos tratado. Yo he tenido el privilegio recientemente de ser diputado federal y de conocer el tema constitucional porque es una de las materias que tengo el privilegio de impartir en mi carácter de profesor de tiempo completo por oposición en nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Puede o no puede el Distrito Federal tener una constitución? ¿Y para qué podría servir establecer un instrumento jurídico, una norma suprema de este carácter en nuestra gran ciudad de México? Es un tema que no es reciente y que siempre ha sido relevante. La historia jurídica de la ciudad se remonta desde los tratados de Córdoba cuando se dijo que la capital del imperio sería la ciudad de México. Entonces después se discutió más tarde en la condición del 24 si iba a ser Querétaro, no iba a ser Querétaro, si iba a ser etcétera. Un poco se dice que en una imitación extra lógica a lo que en Estados Unidos fue Washington DC, Distrito de Colombia, era la forma de establecer el Distrito Federal. Finalmente lo que no tenemos duda es que, y así lo establece la propia constitución, es que los poderes de la unión, residen en esta ciudad de México. Pero por el mismo hecho de que residen en esta ciudad de México, la ciudad ha tenido a lo largo de muchísimos años, hablemos de la historia contemporánea, cien, doscientos años quizá, ha tenido diversas formas para ser gobernada. Los últimos años, como ustedes saben, antes de la reforma del 96, este, bueno, la Ciudad de México se gobernaba por una delegación del presidente del Ejecutivo Federal a un llamado regente de la ciudad, que así nos acostumbraron a esa figura, y no había elecciones en el Distrito Federal más que para elegir a los diputados federales y a los senadores de la República, que eran dos en ese entonces, y entonces era, han cambiado los distritos según la población, había veinticuatro, lo cual, en fin, ha habido diversos, este, casos distritales. Pero no se reconocía el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a elegir sus propias autoridades. Inclusive, hubo una reforma constitucional, si mal no recuerdo, en la época de el licenciado Camacho Liz, que concitó a una serie de mesas y finalmente se aprobó una reforma constitucional muy sui generis, porque pues parecía ser un régimen semiparlamentario. Recuerdo más o menos que el asunto era que de la Asamblea, que ya existía, surgiera una terna y que de esa terna el presidente, en la forma parlamentaria, escogiera quién iba a ser el regente o el jefe de gobierno de la ciudad. Se autorizó por el Congreso Federal, se incluyó en la Constitución, pero nunca tuvo vigencia, sí, tuvo vigencia, pero nunca se aplicó. Se aplicó. Nunca se aplicó. Más tarde, ya vino el, la época actual en la que se empezaron a reconocer a plenitud los derechos ciudadanos de los habitantes del Distrito Federal. Y esto es muy importante, porque se dijo y se sigue diciendo, cada día con menos intensidad quizá, que los habitantes del Distrito Federal éramos ciudadanos de segunda. Se sigue diciendo todavía. Se sigue diciendo, pero ya no en los mismos términos. Sí, claro. ¿Por qué no en los mismos términos? Porque la reforma del 96 nos permitió ya la elección directa, universal y secreta del jefe de gobierno, y dejó la figura aquella del regente de la ciudad para convertirse en jefe de gobierno. ¿Por qué se sigue diciendo? Bueno, porque la Ciudad de México no es un estado. El Distrito Federal no es un estado. ¿Puede el Distrito Federal, que sería una pregunta ya entrando a la temática de la que estamos hablando, ser un estado, una entidad federativa, libre y soberana, como lo establece el artículo 40 de la Constitución? ¿Podría ser? Claro, la propia Constitución ya lo prevé, no es un fenómeno nuevo. En el artículo 44 de la Constitución se establece la posibilidad desde hace muchísimos años, ¿eh? De que si los poderes, con una condición, si los poderes federales se trasladaran a otra parte, inmediatamente y sin más, en los términos de la territorialidad, la competencia territorial del Distrito Federal, este se convertía en el estado del Valle de México. De Valle de Anáhuac. No, del Valle de México. Del Valle de México. Hay quienes han hablado mucho del Valle de Anáhuac, yo he cometido la misma del Valle de Anáhuac, pero la Constitución señala... Valle de México, sí. Estado del Valle de México. O sea, no es una novedad, está implícito en nuestra estructura constitucional, pero con la condición antes de que, bueno, tendría que ser, este, cambiar los poderes. Entonces viene la polémica, y si no se cambian los poderes, ¿puede o no puede el Distrito Federal ser un estado de la República? Mi opinión personal es que sí puede, definitivamente sí puede, lo establece con claridad, las facultades del Congreso, que en la parte, fracción 3 del 73, le dan al Congreso la facultad de erigir nuevos estados. Y pone una serie de condicionantes, el ámbito territorial, la participación de las legislaturas locales, y por supuesto, una votación mayoritaria en el Congreso de la Unión. Entonces, de que puede haber un estado nuevo de la República, sin la menor duda. Y no entiendo por qué hemos perdido ese objetivo. Y por otra parte, en el momento actual y entrando al tema, nos reúne hoy, dicen, otra vez, plantean una reforma coja, a mi juicio coja. Vamos a hacer la ciudad capital, y vamos a dar las facultades, vamos a cambiar. Bueno, ya cambiamos la Constitución, ya establecimos el Estatuto de Gobierno, ya establecimos el 122 Constitucional, ya le dimos el carácter de entidad federativa. ¿Por qué no? Yo me pregunto, ¿cuál es el valladar político que puede existir para que no haya un Estado más de la República? Posiblemente sea falta de voluntad política, ¿no? Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda. Pero también, este, recordemos que el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, fue quien instaló el Consejo Consultivo de la Reforma Política para el Distrito Federal. Fue una de las acciones que tuvo el doctor Jefe de Gobierno, en la cual, el uno de los, el comisionado principal, precisamente para llevar a cabo esta tarea, pues es el doctor Porfirio Muñoz Ledo. No el doctor Porfirio, ¿eh? Pero bueno. Una notación del marco. Una notación del doctor Porfirio Muñoz Ledo, que este, que bueno, le está encabezando este, este consejo consultivo, junto y con mucho gusto con otros profesores de la Facultad de Derecho, como es el doctor Raúl Carranca y Rivas, y la maestra Rosalinda de León, como lo comentamos hace un momento, este, pues bueno, vamos a tener una serie de foros ahí en la Facultad de Derecho, que dice ahorita, pues, si usted me permite invitarle, precisamente para tocar este, este tema. Y bueno, en esta reforma política, para que tengamos un marco constitucional en el Distrito Federal, es que se instaló este consejo consultivo. Recordemos, algunos autores mencionan que ya tenemos dos, más de doscientos años, en la cual la Federación, el Poder Ejecutivo, es quien, quien tiene las, las riendas de todo lo que es el presupuesto, de todo lo que es, las políticas económicas del Distrito Federal. Eso es lo que se trata con esta reforma, de que sea, usted bien lo mencionó, como en todos los estados de la República, nosotros escuchamos, no sé, como ejemplo, el Estado libre y soberano de Puebla, el Estado libre y soberano de Querétaro, y así, todos son estados libres y soberanos, porque no somos estados, somos una entidad federativa, es un distrito federal, en donde se encuentran las sedes de los poderes de la Unión. ¿Por qué no podemos ser Estado? Mi pregunta es, ¿por qué no podemos ser Estado? ¿Cuál es la limitante para que podamos ser Estado? Bueno, hay quienes argumentan que tienen que ver con la cuestión de seguridad del mando de las fuerzas policiales, del mando de las... ¿Puedo tener que cambiarse eso? Claro, eso es lo que argumentan los que están en contra. Le comento, doctor, que... No, no, perdón, pero los que están a favor de esta reforma que están planteando, ya están planteando el que haya esa dependencia de los aspectos de seguridad que tienen que ver con el estatuto de gobierno. Que existe un mando único. Y cuando va viendo del procurador del distrito y del... Y del secretario de la República, claro. Eso ya lo están planteando en la en la reforma de la que están hablando ustedes. Así es. Pero si se remonta a eso y otros aspectos más que ahorita vamos a tratar, ¿por qué no puede ser un Estado? Miren, déjenme decir lo siguiente. La Constitución, dicen quienes estudian la teoría del Estado, solo corresponde a la soberanía. No puede haber Constitución si no hay soberanía. O sea, la soberanía, la superormia, es el elemento característico de la posibilidad de que exista un orden constitucional. Dice Gelinek que los elementos constitutivos del Estado son pueblo, gobierno, territorio y orden constitucional. Esos son los cuatro elementos del Estado. Entonces, la Constitución en consecuencia es una representación de la soberanía. Hay soberanías acotadas, porque las soberanías de los Estados libres y soberanos son realidad autonomías, son soberanías acotadas como lo establece el artículo 116 y 117 de nuestra Carta Magna. Pero son Estados libres soberanos. Yo no entiendo, y lo he planteado en otros foros, por qué no pensar de una vez, en vez de seguirle haciendo reformitas al asunto, constituir un Estado, un Estado más de la Federación que se llame... miren, sería tan fácil simplemente que se reformara el 44. El nombre que tenga. El nombre que tenga, pues si tenemos el 44, ¿cuánto más quitar la condición de los poderes federales? Sí, que se muevan. Sí, que se muevan y que existan... Sí, pueden coexistir. Eso es lo importante, amigos Cervantes. Que puedan coexistir, ¿por qué no? Entonces yo no entiendo cómo quieren hacer una constitución para un ente que es entidad federativa, que probablemente le van a poner ciudad capital o no sé qué... Sí, así es, ciudad capital. Ciudad capital. ¿Por qué no hacer un Estado más de la Federación para que tenga la igualdad jurídica de todos los Estados? Por ejemplo, aparte de la parte económica es fundamental, ¿eh? Es fundamental, ese es la... yo creo que es el elemento... Yo ahorita vamos al punto que no recibe esta Ciudad de México los recursos fiscales. Eso ya tiene que ver con los convenios que hace la Federación con los Estados, los convenios fiscales. Pero, a ver, el constituyente permanente, como le decía el maestro Tena Ramírez, que todos le decimos así, pero no está en ningún lado, son todos los diputados y todos los senadores del país para reformar la constitución, ¿verdad? Entonces son el Senado, que tienen que tener las dos tercera parte de los individuos presentes, la Cámara de Diputados, y la mayoría... Las 17 legislaturas, que es mayoría. De las 31 legislaturas, con 17. Con 17, que por cierto, en paréntesis, no se exige en las condiciones particulares de cada Estado que también haya mayoría calificada. Sí, claro. Entonces debería, entre otras cosas, modificarse las condiciones locales para que pasara una reforma constitucional, hubiera mayoría calificada. Y no nos vemos en el caso de las cosas que hemos vivido estos días. Podríamos caer también en una cuestión de impase, ¿por qué? Imagínense la reforma en materia educativa cuando le toque votar al Congreso de Oaxaca. Bueno, pues va a votar en contra y a votar. Claro, por supuesto. ¿Y qué? ¿Está en soberanía? Sí, claro. ¿Por qué vamos a hacerle caso a todo lo que apruebe el Congreso? Sí, pero recuerde que la aprobación obliga a ausentes y disidentes. Sí, a ausentes y disidentes, por supuesto, pero no tiene que ver con esto. A ver, los congresos locales deberían, a mi juicio, exigir mayoría calificada, porque es una constitución rígida, porque la teoría constitucional así lo debería establecer, pero bueno, vamos a dejar a un lado eso. La asamblea de representantes o la... No forma parte del... No forma parte del constituyente permanente. Claro, claro. Ni tiene derechos de cierta sincera. Así es. ¿Por qué quitarle ese derecho? Yo no, a mí no me explico, no me cabe en la cabeza, no lo entiendo, por qué nuestros sesudos asesores y participantes en todo esto, que tienen años discutiendo los temas, no se deciden a darle al Distrito Federal de una vez por todas el carácter de un Estado más de la Federación, para que pueda participar, entre otras cosas, aparte de la cuestión fiscal que ahorita la platicamos, independiente de eso, pues la posibilidad que sea el constituir permanente, de que presenten iniciativas al Congreso, porque actualmente creo que solamente puede presentar iniciativas para efectos de política del Distrito Federal, o sea, es una asamblea o una Cámara de Diputados limitada. ¿Por qué la vamos a limitar? ¿Cuál es el...? Si ya tenemos mayoría de edad política, lo difícil era que se eligiera en forma universal y directa al Jefe de Gobierno. Yo creo que esa era la parte difícil. Luego viene otra parte muy complicada, que es la de las delegaciones. Fíjense qué chistoso, delegaciones, y son electos. ¿Cómo? Un delegado, porque es como delegado, es funcionario, electo. Pues claro, y no son representantes populares. Le pusieron de claro. Le dio el carácter de representante popular. Claro, no de delegado, y el nombre se lo dejaron por costumbre, porque antes eran delegados. Pero en fin. Doctor, le comentó que nosotros, el diputado, forma parte de la Comisión Especial para la Reforma Política del Estado Federal. Nosotros hemos estado en algunos foros, Mario y un servidor, hemos estado en los enlaces ahí con el Senado, con la Cámara de Diputados, incluso se pensaba hacer una de estas famosas encuestas ciudadanas sobre si era conveniente, si queremos una constitución a los capitalinos, si queremos un Estado más, qué forma de administración, qué forma de gobierno es la que querían los capitalinos. fíjese que entre los asesores y los diputados se ha platicado, algunos no quieren el formato este de municipios, no quieren entrarle a ese brete de que si el Estado, el Distrito Federal se convierte en un Estado, tenga ese ayuntamiento y cabildos, así es. ¿Por qué no? Ya lo ha tenido. Porque algunos dicen que es una figura que está completamente viciada en algunos estados, hay casi casgos de algunos. Ah, bueno, entonces hay que desaparecer. Sí, claro. Hay que desaparecer. Es lo que decía, tendría que desaparecer. Esa no es una argumentación. A ver, el tema de los municipios, yo pienso que no habría problema, no habría problema, si ya son electos los delegados. Los cínicos, regidores, todo eso. Claro, crean un camino. Sí, claro. Y se acabó y es un Estado más, en las mismas condiciones y características, su higiene de sí, porque están aquí las sedes de los poderes federales, pero indudablemente sería un Estado con todas las capacidades de igualdad jurídica que tiene el resto de los Estados. ¿Por qué detener ese proceso que daría el derecho de igualdad a todos los habitantes del Distrito Federal? Yo, francamente, no acabo de entenderlo. Claro que en este, lo entiendo desde otro punto de vista. Yo he sido diputado federal, he sido presidente de comisión, y sé muy bien que el toma y daca. Sí, claro. Miren, de repente podemos hacer un caballo y hacemos un dromedario, como ha sido recientemente con muchas de las reformas, ¿no? Vamos por una cosa y sacamos otra, y sí, como la reforma política. Le comento a la reforma política, por cierto, le comento que fue aprobada el trece de diciembre, me acaban de mandar ese correo, por la Cámara de Senadores. Por las dos, ¿no? Por las dos ya, incluso ya está. Al día de hoy, dice, ha sido aprobado por los congresos de los Estados de Baja California, de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, y Zacatecas. Están esperando que se obtenga la mayoría, son los que van hasta ahorita. ¿Por qué no se han hecho? Porque fue una estupidez, y perdón que me exprese así. La transformación del IFE. ¿El INE? Miren, no quiero discutir el tema de las competencias distintas que va a tener. No, pues ya le dieron, ya le dieron competencia para, para, este, realizar las elecciones de carácter local, siempre y cuando le ponen un candado. Lo pidan los partidos políticos. Así es, pero a ver, a lo que yo voy a decir es algo muy, muy, muy de sentido común. Si hubieran dejado el IFE y le dan estas nuevas facultades, no tendríamos que pasar por ese proceso. Por ese precio, claro. A ver, ¿cuánto nos va a costar a los mexicanos? La papelería. Simplemente cambia, son 90 millones de credenciales de elector que tendríamos que cambiar. Bueno, porque al PAN se le ocurrió exigirle al PRI y el PRI tuvo que aceptar, me parece una estupidez. No, también el PRD lo pidió, ¿eh? El PRD, el PRD en el pacto, es uno de los puntos del pacto por México. Ese es un problema del acto. Creo que es el noventa y siete, noventa y ocho. A ver, el pacto por México, ese donde sale también esta reforma política, pues es un instrumento no jurídico. Meta constitucional. Meta constitucional, me gusta el término, es el que usa Carpizo, este, que tiene como objeto agilizar y desarrollar y promover las reformas que los principales partidos estén de acuerdo. No suena mal y no funcionó mal en muchas cosas, pero de alguna manera hubo momentos en que las iniciativas estaban procesando en las cúpulas de los dirigentes partidistas y no en los congresistas, les llegaban ya digerido la iniciativa y todo, y con la consigna de que apruebala, la aprueba la comisión y la saque en tres días, bueno, no puede ser, porque el congreso tiene que ser respetado, la soberanía del congreso tiene que ser respetado y los legisladores también, ya no lo hicieron una vez siendo yo diputado, cuando al PRI, yo soy PRI, se le ocurrió decir que había que ser una ley para la reforma del Estado, y le dije, ni es ley, ni es de reforma, ni es del Estado, y yo hablo como académico, pero también en ese momento como legislador, es decir, se les ocurren cuestiones de capricho coyuntural, a los dirigentes, y la mayoría, lamento decirlo, de los legisladores, sumisamente, agachan la cabecita y levantan el dedito, eso es muy grave. Estamos viendo una centralización de poder brutal, brutal, con esta creación del Instituto Nacional Electoral, con código penal único, con mando único de las policías, se va a crear la Comisión Anticorrupción también, en donde, bueno, pues... A ver, a ver, megas, un prato, que te interrumpo, repito que soy PRIista y soy simpatizante Peña Nieto, pero hay un artículo 29 de la Constitución, que es para situaciones de urgencia, y que en la historia del país solamente se ha utilizado cuando la guerra, la segunda guerra mundial, siendo presidente del general Ávila Camacho. Estamos en guerra, ¿por qué va a aplicar el 29? Por miedo, porque se puede garantizar, pues hay que suspenderlas, hay que suspenderlas, para eso está hecha la ley, para poder hacerlo, y nos ponen a contrapelo el nombramiento de un muchacho muy capaz. Ah, no, claro, pues eso es una desaparición de poderes de facto en Michoacán. Es una desaparición de poderes de facto, y me molesté inclusive cuando oí ayer o antier en los comentarios televisivos, que el nuevo comisionado está... Alfredo Castillo Cervantes. Procurador, era el procurador... Del estado de México. Sí, del Profeco, y fue procurador del estado de México, y su procurador antes y su procurador de la república un ratito. Persona correcta y buen bombero. Pero el problema es, estaba diciendo que iba a cambiar al procurador, que solo puede cambiar el titular del poder que hubo con la aprobación del poder legislativo local. Bueno, a mí lo que me preocupa como abogado... No, corrigió la plana, corrigió la plana con... Yo vi la entrevista... Ah, ya, ya, ya no vi la... Claro, yo vi la entrevista con Carmen Aristegui, ayer... ¿Di quién? No, dice yo no vengo de instituir, ni a cambiar nadie, eso es una facultad del Congreso local. Ah, qué bueno que lo dije. Sí, sí, corrigió la plana, claro. Qué bueno que lo dijo, porque yo me quedé en la... en algún cintillo de información que decía que iba a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? No, 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 no. De facto lo va a hacer. No, trae una maleta él de negociación amplia, trae manga ancha para poder negociar ciertas cuestiones en el Estado y manejar recursos, pues trae hasta programas de carácter social. A ver, pues ayer se reunió el gabinete y el secretario de la Secretaría de Gobernación dijo que hay que apoyar aquí al compañero Castillo. El problema es la falta de abogados. Y estamos en un problema de abogados. El problema es la falta de abogados. Todo eso se puede hacer respetando la Constitución. No necesitamos inventar comisionados. Hay formas, entre otras, podría ser la utilización del 29 Constitucional o la participación del Congreso local, que finalmente van a hacer lo que les digan, pero no así, por Dios santo. Sí, no, claro. Él lo comentó, dice, caeríamos en una situación engorrosa, de un trámite más largo, que no, 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 deje vivir. No, no, pero no podemos corregir la legalidad a partir de la ilegalidad. Eso es cierto. Digo, los abogados, y aquí no hablo como miembro de un partido, sino como abogado, tenemos la obligación de respetar la Constitución, por favor. Pero, de ver, no está, está totalmente roto el Estado de Derecho, en Michoacán. La familia, que todavía existe, los templarios. Sí. El cárter del Pacífico moderno, no sé qué cosas. Bueno, las policías municipales, las policías estatales, las policías federales, el ejército, la manía, el comisionado. Las autodefensas. Y allá voy, y las autodefensas comunitarias, todos armados. Con armas exclusivas del ejército. Y que se deja que circule. Bueno, estamos en una situación de emergencia. Yo creo que está bien que el gobierno actúe, debe actuar. Ya nos pasó, siendo yo diputado, cuando Calderón convocó a las Fuerzas Armadas para entrar a Michoacán. ¿El Michoacán, el Michoacanazo? El Michoacán, no, no, el Michoacanazo, es otro, el Michoacanazo. Cuando, cuando quisió consignar, me tocó ser un poco el abogado de estos cuates, a petición de mi partido, y estudiar el asunto, era una verdadera pésima. Pésima, así es. La, la integración de la averiguación era absolutamente absurda. Con los codos. Basada, basada con dos testigos protegidos que no correspondían a tiempo y a forma. Nada. Pues claro, tenía que salir. Tenía que salir. Pero es otro asunto. Regresémonos, pues, a, al, a la constitución del Distrito Federal. ¿Qué elementos tendría que tener la constitución? No, los elementos, a ver, tienen que ser los elementos, bien, las constituciones se dividen de acuerdo con los teóricos españoles, en la parte dogmática y en la parte orgánica. Pues, esos mismos dos elementos. Luego, las constituciones van reflejando los elementos del Estado. Si ven ustedes, la constitución, después de las garantías individuales, y la dejamos hasta el veintinueve, empieza a definir la constitución tres elementos. El territorio y sus habitantes, ¿sí? Las facultades orgánicas del gobierno de los poderes, de los tres poderes, y los derechos de los ciudadanos. No está en ese orden, pero esos son los tres elementos. Pueblo, gobierno, territorio. Que lo registre el orden constitucional y lo va configurando a lo largo del desarrollo del texto constitucional. Esos son los elementos, y son iguales a los que ya existen en todas las constituciones. O sea, no había ningún problema con establecerse. Ninguno, ninguno. El único es que no estaba... Miren, lo que pasó en la Unión Europea. No sé si se recuerda ustedes que se planteó la constitución de la Unión Europea. Sí, sí. Y parece que Holanda y Francia, Holanda y Francia, no estuvieron de acuerdo en el referéndum sobre este tema, porque no podía haber una constitución sobre Estados soberanos. Una sola manera, un solo territorio, iban a llenar fronteras, iban a llenar todas las fronteras. Para ver un solo territorio. Entonces, no se pudo hacer la constitución de la Unión Europea por esa razón. Yo creo, desde el punto de vista estrictamente académico y teórico, que no puede hacerse una constitución del Distrito Federal si no se convierte previamente en Estado. Esa es mi opinión. La cuestión fiscal que hablábamos hace un momento. Muy importante, muy importante. Y debe, y debe legislar, es decir, la constitución resolvería ese problema sin la menor duda, ¿eh? Porque ahorita, ¿quién aprueba el presupuesto? El endeudamiento, por ejemplo. ¿Quién legisla por los habitantes del Distrito Federal? No, la Cámara local, sino la Cámara Federal. Sí, no, claro, los recursos, el techo de endeudamiento. El techo de endeudamiento. Claro. Está en el Congreso Federal. En esta, le platico que en este ejercicio se asignó un recurso que se llama fondo de capitalidad, el cual se le... ¿A qué hay que negociar? Bueno, ya negociaron tres mil millones de pesos que nos acaban de mandar a la capital, precisamente por el costo, el costo de ser capital de la República. Las marchas, manifestaciones, se supone que para eso era fondo de capitalidad. Sin embargo, venía etiquetado desde allá, para el 60% se va al ramo de seguridad. El 60% de esos tres mil millones de pesos se van para el ramo de seguridad, así quedó aprobado en la ley de ingresos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad jurídica. Así es. Las instituciones locales para operar las cuestiones fiscales. Tienen mucha libertad, aprueban su presupuesto, etcétera. Pero al final, quien legisla para el Distrito Federal es el Congreso Federal y no el Congreso local. Entonces, si fuera un Estado, eso se acababa. Ahora, lo van a hacer, pero lo van a seguir haciendo mucho. Vamos a ir en la reforma del 93. La reforma política aprobada recientemente nos habla de un tema que costó sangre en este país, de la reelección, vaya, de senadores y de diputados. A ver, yo le voy a contestar muy rápido. A ver. Los argumentos que se dan para la reelección no me gustan, porque no son ciertos. Quedó, como se le exiló, que los partidos van a ser los que definen la reelección. Vamos a quedar exactamente igual que con los plurinominales. Bueno, en este periodo ya no, es el siguiente. No, hasta después. Pero, pero, pero lo que aprobaron no es lo que se suponía que era lo que debían haber aprobado. ¿Para qué serviría la reelección? Bueno, para que los electores pudieran castigar o premiar, entre otras cosas, ¿no? A un legislador que lo hizo bien o mal. Eso no existe. Los plurinominales, es como los premios o los kits, y yo he sido plurinominal. Pues no, no hay manera. Pero además, no afecta el principio histórico de la revolución, no. En la revolución nunca se habló de no reelección, es más, la Constitución del 17 aprobaba la reelección de diputados. Creo que es hasta Obregón, no me acuerdo, 1920 y tanto, 30 y tanto, cuando o calles, no recuerdo, hacen la reforma para que no haya reelección de los legisladores federales. Pero no es un principio, si no es, si bien es cierto que el lema de la república dice, sufragio efectivo, no reelección, que todavía existen los kits que hacemos, la no reelección no se refiere al poder legislativo, sino estrictamente al poder ejecutivo. Pero es un tema que valdría la pena abordar más tiempo, ¿no? Porque ya me pusieron el letrito, ya estamos acabando. Mario, ¿alguna reflexión final, alguna pregunta para el doctor? Pues muchas gracias por venir, doctor. Yo creo que los puntos de fiscalización, los puntos de autonomía, de soberanía, de que tendría esta Ciudad de México una nueva constitución, un nuevo marco, no obstante tener el estatuto de gobierno donde vienen las facultades, bueno, pues también en esta nueva constitución tendría que perfilarse una nueva. Sí, desaparecería el estatuto, y desaparecería el ciento veintidós, eso eso se va a la basura, en el momento que hay un una norma suprema de la del del Distrito Federal. De Distrito Federal, entonces. Ahí se acabó la el estatuto y se acabó el ciento veintidós. Y pues al nombre del doctor Jorge Gamiño, muchas gracias por venir, doctor. Hombre, muchas gracias. Lástima que estos temas nos podemos pasar largo tiempo hablando, pero lo importante es que al menos dejemos un rayito de luz y de esperanza a quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchas gracias, queridos amigos, hemos terminado la emisión de este programa, los esperamos el próximo viernes con un nuevo tópico jurídico, y ya lo saben, tienen alguna duda, pregúntelos a su abogado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.